Tremendo, aquí hay un salchero tremendo A ver, a dónde va, a ver, córrale pues Córrale, córrale, córrale que lo alcanzo Córrale que lo alcanzo Córrale, córrale, córrale A que te cojo ratón Que no vaya a haber ningún gato por ahí A ver, córrale, córrale pajarraco Córrale, córrale pues Córrale, córrale Córrale, córrale pues La carrera del palomo correlón Córrale, Usu, córrale pues Usu, el palomo correlón Eso pajarito, córrale pues Eso Uy Corriendo el palomito por toda la caixa de fútbol Impresionante señor Zancudos nos persiguen Bueno chica, ay Uy, no, 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 no me va a lograr interrumpir Hay mucho zancudero papi Hay mucho zancudero Vamos a cortar la línea Vamos a cortar la comunicación Vamos a movernos al menos un poquito por acá En ese pasto hay mucho zancudero Mirenme para acá Mirenme para acá Vamos a ver si ponemos Cambio de cámara Estamos cerradas Mirenme para acá Mirenme para acá